¡Qué mala suerte! ¿Qué mala suerte la mía? ¿Cómo la puedo evitar? Por más que yo me la escondo, se me acerca mucho más Voy a cerrarle la puerta, para que no vuelva a entrar Que por ahí busque otro tonto, que me deje descansar Desde hoy te cambiaré la chapa, verás que no vuelve a ser igual Y sin te tratar de forzarla, en una trampa mortal caerás Contigo hay que jugar chueco, jugar derecho jamás Ese idioma no lo entiendes, márchate y no vuelvas más Música Desde hoy te cambiaré la chapa, verás que no vuelve a ser igual Y sin te tratar de forzarla, en una trampa mortal caerás Contigo hay que jugar chueco, jugar derecho jamás Ese idioma no lo entiendes, márchate y no vuelvas más Música Música